liturgia de las horas laudes martes de la cuarta semana de adviento cuarta semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona al señor al dios grande vengan adorémoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y el hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al señor al dios grande vengan adorémoslo himno estate señor conmigo siempre sin jamás partirte y cuando decidas irte llévame señor contigo porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo de si yo sin ti me quedo de si tú sin mí te vas llévame en tu compañía donde tú vayas jesús porque bien sé que eres tú la vida del alba mía si tú vida no me das yo sé que vivir no puedo ni si yo sin ti me quedo ni si tú sin mí te vas por eso más que a la muerte temo señor tu partida y quiero perder la vida mil veces más que perderte pues la inmortal que tú das sé que alcanzarla no puedo cuando yo sin ti me quedo cuando tú sin mí te vas salmo 100 antífona tú belén tierra de judá de ningún modo eres la menor porque de ti saldrá un jefe que gobernará a mi pueblo israel voy a cantar la bondad y la justicia para ti es mi música señor voy a explicar el camino perfecto cuando vendrás a mí andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa no pondré mis ojos en intenciones viles aborrezco al que obra mal no se juntará conmigo lejos de mí el corazón torcido no aprobaré al malvado al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar ojos engreídos corazones arrogantes no los soportaré pongo mis ojos en los que son leales ellos vivirán conmigo el que sigue un camino perfecto ese me servirá no habitará en mi casa quien comete fraudes el que dice mentiras no durará en mi presencia cada mañana haré callar a los hombres malvados para excluir de la ciudad del señor a todos los malhechores gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú belén tierra de judá de ningún modo eres la menor porque de ti saldrá un jefe que gobernará a mi pueblo israel cántico de daniel antífona levántense alce en la cabeza se acerca su liberación bendito sea señor dios de nuestros padres digno de alabanza y glorioso es tu nombre porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros y todas tus obras son verdad y rectos tus caminos y justos todos tus juicios hemos pecado y cometido iniquidad apartándonos de ti y en todo hemos delinquido por el honor de tu nombre no nos desampares para siempre no rompas tu alianza no apartes de nosotros tu misericordia por abraham tu amigo por isaac tu siervo por israel tu consagrado a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo como la arena de las playas marinas pero ahora señor somos los más pequeños de todos los pueblos hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados en este momento no tenemos príncipes ni profetas ni jefes ni holocaustos ni sacrificios ni ofrendas ni incienso ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia porque los que en ti confían no quedan defraudados ahora te seguimos de todo corazón te respetamos y buscamos tu rostro gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén levántense alcen la cabeza se acerca su liberación salmo 143 antífona mañana será el día de su salvación dice el señor de los ejércitos bendito el señor mi roca que adiestra mis manos para el combate mis dedos para la pelea mi bienhechor mi alcázar baluarte donde me pongo a salvo mi escudo y mi refugio que me somete a los pueblos señor que es el hombre para que te fijes en él que los hijos de adán para que pienses en ellos el hombre es igual que un soplo sus días una sombra que pasa señor inclina tu cielo y desciende toca los montes y echarán humo fulmina el rayo y dispersa los dispara tus saetas y desbarátalos extiende la mano desde arriba defiéndeme líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los extranjeros cuya boca dice falsedades cuya diestra jura en falso dios mío te cantaré un cántico nuevo tocaré para ti el arpa de diez cuerdas para ti que das la victoria a los reyes y salvas a david tu siervo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mañana será el día de su salvación dice el señor de los ejércitos lectura breve isaías capítulo 11 saldrá un renuevo del tronco de jesé y de su raíz brotará un vástago sobre él se posará el espíritu del señor espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de fortaleza espíritu de ciencia y de temor del señor responsorio breve mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra y sobre nosotros reinará el salvador del mundo quedará borrada la iniquidad de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra cántico evangélico antífona a maría le llegó el tiempo de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a maría le llegó el tiempo de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito preces hermanos oremos con todo nuestro espíritu a cristo redentor que vendrá con gran poder y gloria y digámosle ven señor jesús señor jesucristo que vendrás con poder desde el cielo mira nuestra pequeñez y haz que seamos dignos de tus dones ven señor jesús tú que viniste a anunciar la buena noticia a los hombres danos fuerza para que también a nosotros anunciamos el evangelio a nuestros hermanos ven señor jesús tú que desde el trono del padre todo lo gobiernas haz que aguardemos con alegría la dicha que esperamos tu aparición gloriosa ven señor jesús consuélanos señor con los dones de tu divinidad a los que anhelamos la gracia de tu venida ven señor jesús pidamos que el reino de dios llegue a todos los hombres padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración jesús señor nuestro ven pronto no tardes más para que se reanimen con tu venida los que confían en tu amor tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén